¡Suscríbete al canal! Como hacer vuestra cuenta para poderlo jugar Así que vamos a ver Como funciona, cuando estamos dentro de la página Si queréis saber más o menos el sistema O el battle, vale Como se juega, como se lucha Pues aquí abajo tendréis mini tutoriales A base de vídeo, porque no tendréis mucho Si no sabéis japonés Y lo que me pasa a mi, el sistema De juego, como funciona Lo de las cards, etc Es un juego de 4 contra 4 Aparece por turnos, así que vamos a probarlo Le vamos a dar a GameStar A ver qué es, qué es Tengo ganas de saber qué es El juego, bueno, qué es, cómo funciona No es algo A lo loco Vamos, vamos, vamos Se me va, es que tengo ganas de probarlo Lo que pasa es que va un poco lento Pero furula Va bien, va bien Sale primero esto De que si tienes más de 20 años Podrás poner tu tarjeta y si tienes menos de 20 No podrás poner tu tarjeta Y aquí tenemos El juego La música Vale, vale, vale Se me va Vamos a darle Vamos a darle al juego Loading Lo típico de De aceptar los datos Todo lo que es el contrato de licencia Y su uso Vale, ya está dando loading Después de estar un rato ahí cargando No os preocupéis El juego ahora mismo está en beta La acaban de abrir hoy mismo Así que Irá lento Al menos probaremos el juego Haremos un pequeño gameplay A ver que tal funciona todo Vale, empezamos ya Haciendo una pelea Vale, guay Vamos a A ver que tal Vale, he agrandado esto un poco más Para que lo veáis Vale, fight Pelean solos Básicamente le vamos dando A las cartas que tenemos por aquí Pero no podemos Y a ver que sucede ahora Mini tutorial Como en el Dokkan Es bien que lo tenemos ahí Buah, que chulo Son las mismas Se parecen mucho a Bueno, es Los mismos personajes O sea, la misma calidad de imagen Que tiene el Dragon Ball Heroes Así que está bastante chulo Vale A ver lo que nos dice Kaito Le damos a nuestra carta Seguimos dando No entendemos ni Ni pajolera Así que Kaito Que me da igual lo que me digas Le damos ahí Uh, super ataque Kamehameha Bien, bien Vamos ganando, eh Por aquí Por lo que se ve Parece que vamos ganando Vamos ganando Bien Si a veces me cuesta Es que a veces me trabo, eh Porque estoy atento a una cosa Y me trabo al hablar Así que no os preocupéis Vale Pues acabamos de empezar Vale, acabamos de empezar Y ya nos sale La primera misión Dentro de este sistema De tablero Que sale aquí Al principio de juego Vale Pero le haremos Contra el Cyberman Tenemos ahí Al gran Yamcha Sale Bulma Vale Hemos dado todo muy rápido Vale Versus Yamcha Versus Cuatro Cyberman Vamos a morir O sea Vamos a morir Vamos a ver que tal funciona Vale Fight Tenemos aquí también Las habilidades Por lo que se ve De auto Pero bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Yamcha Va a morir O sea Nos ponen esto Para ver como morimos Gracias Yamcha muerto Perdemos Ok O sea A ver ¿Qué quieres que haga yo Con este Yamcha? Señor Bulma nos echa la bronca Nos da algo Le damos Parece que es como El típico Summon Vale Vamos a dar Y nos dará Un objeto O una carta Tiene pinta Carta Personaje Bien Nos dará un Goku Imagino que este Goku Lo lo darán a todos Igual Así que bueno Vamos a añadirnos Junto a Yamcha A este Goku Y el juego Cambiará bastante ¿No? Ahora podremos Ganarlos Uy Y vamos directamente A Porradic Qué ganas de morir ¿No? Ganas de perder Siempre Madre mía Con Yamcha ¿No? Está alto Poderoso Vale 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 Vamos a ver Qué tal funciona Son dos contra dos Yamcha está Pegándole a A ese Saiba Mal Está dando duro Muy bien Yamcha Madre mía Vale Es cuando tendremos Que hacer algún cambio ¿No? Vale Le damos a Goku Y hará el cambio Le damos a Yamcha Que está ready No nos deja Se está cargando todavía Vale Y ahora podríamos darle ¿No? Al Yamcha Sí Ya vamos a Yamcha Ya vamos a Goku Y le damos a esto Que debe ser el super ataque Oh Cross keepers Ahí El cross La X Vale Guay No está mal Está a punto de acercarse Yamcha Veis por aquí En el momento Raditz Se nos está ahí Poniendo difícil Nos va a hacer Super ataque Raditz Cambiamos Vamos Vamos Uy Empieza a lanzar Cositas Vale Vamos a añadir Oh Gohan Piccolo Y le damos Y ahí ¿Qué pasa ahora? Dios Se ha quedado bugueado Ahí en medio Vale Vale Bien Masenko Vaya Ostión Se ha quedado Ahí entremedio Vale Llamamos a Goku Está ahí Yamcha Medio muerto Sigue pegando Sigue pegando Eso es Eso es Up 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 Vaya Vaya Toma Esto básicamente Es de ir dándole Y haciendo un poco de estrategia Con las cartas que tenemos Y ir eliminando al enemigo Poco a poco Vamos Porque si no Vamos cambiando Y muere Yancha ¿Dónde estamos ganando? ¡Vaya ¡Vaya Bueno, pues ya hemos matado A Raditz, a ver Gameplay bastante flojete Porque el juego Al principio parece lento Sobre todo cuando hacemos el tutorial Pues tenemos que ir haciendo lo que nos dice No está mal, ¿vale? El juego no tiene mala pinta, pero tendrá que ir mejorando Imagino que ahora mismo solo tendremos hasta la saga De Namek por la imagen que nos sale De publicidad Del juego, ¿vale? La imagen de portada del juego Solo salen personajes hasta Namek, o sea, sale Freezer y punto No sale Celuran, sale Boo No sale nadie de Super, así que Lo más seguro es que solo sean Cartas hasta Namek Y punto Ya lo iremos viendo Mientras vayamos avanzando en el juego Dentro de Yamcha aquí Status, vamos a darle A más Ok ¿Qué pasa? Vamos a darle a lo que sea Pongo son kire A ver qué pasa Vale, nos han dado puntos Nos han dado cositas Así que vamos a darle Oh, qué chulo, ¿no? Todo Tiene muy buena pinta el juego Vale, era poner el nombre Tío, 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 a ver ¿Esto qué es? Vale, vamos a ver un poco el juego Por dentro Tenemos aquí para conseguir Personajes Esto es la noticia De la beta Vamos a darle aquí A ver el Shungun este que tenemos Puedo conseguir a este Goku Y a esta Bulma Tres estrellas Parece el máximo Así que no está mal Está chulo, ¿eh? Vale, guay Necesitamos para darle Una a trescientas Y tres mil para Vamos a darle a otro Porque ahora mismo No tenemos nada Pues este y este Ese era Free Venga, va, a ver si sacamos A mí me gustaría que sacara a Kami Claramente Que parece que es el más fuerte Vamos a sacar a Kami A ver si se puede Venga, va A ver Wow, como mola, ¿no? Este Shungun Sale Mutenroshi Krilin Y Yamcha Lol Y me dan a Tenshinhan Tenshin, Tenshinpan Bueno No está mal, bueno Está bien Si le damos aquí Imagino salen Cositas de información Y si le damos aquí Nos saldrán las cartas Que podemos conseguir, ¿no? O las más fuertes La de dos Digamos que el que me ha salido Es un 2% Posiblemente No De una estrella Lo que me ha salido Es de una estrella ¿En serio? No No sé No sale por aquí No, no sale No sale Tenshinpan Bueno, vamos a darle al otro Que también tenemos Un ticket Por lo que se ve Así que vamos a darle A ver que sale A ver que sale Venga, va Ya primero Summons Ya tirándole a A este jugo Uh, vale, vale Tranquilos Salen todos Eso parece que es lo mejor, ¿no? Buah Vaya Joder si es lo mejor Madre mía Vaya pepinazo Y me sale Piccolo No está mal Este es de dos estrellas Que debo recordar ahora Cuando lo he mirado Y aquí Pues no podemos darle Porque no tenemos Y creo que ya está Ya se hemos salido Y ya está Vamos a ver un poco El menú Vale, nos han dado aquí También cositas Vamos a darle aquí A los kits Que nos han dado Pues bastantes cosas Sí, con este de aquí Le podéis dar a todo Y le doy aquí Y parece algo de tickets O news Parecen mal las noticias, ¿no? Ah, no Misiones Misiones, muy bien Vale Bulma explicando Muy bien Ya un ticket Y un saiba mal Vale Pues de aquí Ya tenemos Esto Nos vamos a Algo de baba Una baba shop ¿Será? ¿También? Es bastante intuitivo El juego La verdad Que no No da problema Vale Está esto Clear Le vamos a dar aquí Para ver si nos deja Hacer algo Una misión Vale La baba es hacer Misiones Vale, vale Le doy Tengo furcida Por esta mina El juego Por lo que se ve Arriba tenemos Tres mil Vale Y tenemos Tres fases Vale Vamos a pelear Contra ¿Qué tenemos aquí? Tenemos más cositas A ver Si le doy a Goku Estos son personas Que están jugando Imagino Vale Y estos son Los personajes Que tenemos que pelear Vale Vamos a pelear Contra Yamcha Para que me pegue Una gran paliza Vale Vamos a colocar Cositas No tenemos nada Vale, perfecto Le damos ok Tiramos para adelante Sin miedo Tenemos a Yamcha Y tenemos a Goku ¿Qué puede pasar? Nos peguen una paliza Eso es lo que puede pasar Pero bueno Vamos a tirar para adelante Sin miedo Vale Dios mío Son cuatro contra dos Perfecto Vale Estamos jodidísimos Da igual que tengamos a Goku O da igual que tengamos a Yamcha Sobre todo da igual que tengamos a Yamcha Vale Fight Muy bien Lo que tú digas Bueno Le ha quitado bastante Vale Vale Goku Aparece Goku Con Goku reventamos Parece que reventemos más Tenemos aquí el pause Está bien eso Vemos también el poder De cada uno Parece que Yamcha Está chetadísimo Aquí podemos seguir Y el auto Para que vaya solo ¿Veis? Auto on Y va solito Y nosotros solo Nos dedicamos a mirar Mira sin manos Y voy a hacer el El ataque Vaya Madre mía Vaya paliza ¿No? Vale Cuando tocamos un poco Ya se va el auto ¿Vale? Estamos dando Y el tío no Se defiende Vamos a darle a on A ver si hacen superataques Uno menos Eh Lo vamos haciendo Nos lo vamos haciendo Vale 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 Me quedo aquí empanado En plan Vamos Ya no nos hemos pasado Y finish Pues ya está Y ya hemos ganado La primera partida A ver Pues no está difícil Está bien Está asequible Las primeras partidas Están asequibles Pensaba que Nos petarían más Pero no Están asequibles Vale Luego yo puedo salir De aquí No seguir esta historia Vale Vamos a mirar Más cositas ¿Esto qué es? Esto Hace algo del menú Esto parece para entrenar Por ejemplo Cojo a Goku Y si Esto es para entrenar Vale Hemos dicho Que esto es para entrenar Esto es Objetos ¿Quién da? La caja de objetos Vale Me voy Aquí no puedo todavía Aquí tampoco Desde aquí Esto parece Opciones Oh no Personaje Aquí Un character list Sí Un álbum de De cromos Esto me mola Esto lo deberían de poner En el Dokkan Battle Porque la verdad Que molaría Porque ya que muchos De nosotros Básicamente Nos dedicamos También a coleccionarlos Y aquí De objetos Bueno No está mal Está mal El Tenshinhan Que nos han dado Antes era un objeto Vale Aquí tenemos Las opciones De la calidad Del juego Etcétera Nos ponemos aquí Y de aquí Tenemos el equipo Ahora mismo Imagino Que no podemos Mejorar El equipo Porque no tenemos El suficiente Poder Oh sí Sí, sí Podemos añadir Y me ha dado Un Saibaman Perfecto Ya está Aquí yo me meto Y es Sumun También Interesante Vamos a darle Solo una Tenemos dos De esta Vamos a darle A este Y ahora ¿Qué pasa? Debe ser como Lo de antes ¿No? Que nos sacan Algo Sacan un personaje Antes nos ha sacado A Goku Pues aquí Nos sacan Algo más Pues un Goku Kit Bueno No está mal Y vamos aquí Y tenemos Lo de los Sumuns Estos Que básicamente Nos dan Personajes O nos dan Objetos Veis aquí Y aquí Más de lo mismo Nos da Personaje O nos da El objeto Este Que es el De Bulma Ya empezamos A pillar Más o menos El juego Eso está bien Vamos a salirnos Del sitio Donde Tenemos que estar No está mal Va a empezar El juego No está mal Está bastante bien Aquí no me deja Nada Aquí tengo más Que he conseguido Más cositas Y bueno Pues aquí Hasta aquí Vamos a dejar El primer gameplay De Dragon Ball Cross Keepers X Keepers He dicho antes En el tutorial X Keepers Es Cross Keepers Y para mi La verdad Es un juego Bastante curioso Un juego Que le voy a dar O la oportunidad De seguir avanzando Y de subir más Que algún Que otro gameplay Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que le deis like Y comentéis abajo Que tal os ha parecido Si tenéis alguna duda Y yo pues justamente Ya lo he solucionado Aquí en el juego Pues os puedo ayudar también Y suscribiros al canal Para estar atentos A todo el contenido Que voy subiendo En el canal Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!